Una caravana de la llamada diáspora palestina-venezolana, es decir, los palestinos errantes que han sido desplazados por la guerra, llegaron al aeropuerto para despedir la primera misión humanitaria. La palestina errante clama por su retorno. La palestina errante clama por el retorno. ¡No! ¡No desaparecerá el pueblo palestino! ¡No exterminio del pueblo palestino! Al acabar, dioses grandes gritaban en la cabecera de la aeronave militar que llevará la carga de medicamentos a sus hermanos, cercados por las bombas israelíes. Tenemos la emoción de cumplir esta noble misión, de verdad que nos preparamos para ello. Y en este caso, no vamos en misión de bombardeo ni de guerra, sino al contrario, de paz y solidaridad. Las banderas de ambos países se encabezaban en Hércules, mientras el canciller y el ministro de Interior y Justicia chequeaban los insumos, que se dejarán en el Cairo tras 53 horas de vuelo, atravesando el océano Atlántico hasta llegar a Egipto, donde será recibido por la embajada de Venezuela en ese país. Y el Consejo de Seguridad tiene que activar los mecanismos para obligar a Israel al cese al fuego y la retirada inmediata de las tropas israelíes de la franja de Gaza. Y que se restablezcan una mesa de negociaciones para restablecer la paz y echar a andar un acuerdo integral que le devuelva al pueblo palestino su derecho a las tierras y a la construcción de un Estado independiente y soberano. Nosotros vamos a mantener las presiones internacionales en coordinación con gobiernos hermanos del mundo y además vamos a mantener las movilizaciones, porque es el poder de la opinión pública, como lo está demostrando. Las movilizaciones que se han dado el fin de semana en Europa, en los Estados Unidos, en toda América Latina, en el Asia, en todo el África, es la movilización de los pueblos, la opinión pública activa en la calle, la que va a imponer la paz y la que va a imponer la justicia para que estos criminales paguen los crímenes que han cometido contra el pueblo palestino. El acopio de alimentos, ropa y otros suministros no se detienen en el centro palestino de Venezuela. En los próximos días saldrá otro avión con 80 toneladas de insumos, entre medicamentos, alimentos, además de médicos y paramédicos que atenderán a los enfermos y heridos de Palestina en plena frontera con Egipto. Esto corresponde al puente humanitario que ha atendido el gobierno de Venezuela. En el aeropuerto internacional de Maiketía, Madeline García, Telesur.